Con una masiva asistencia de jugadores de diferentes partes de la región, se realizan por estos días veedurías para escoger nuevos talentos para divisiones inferiores del Valledupar Fútbol Club. Primero que todo, en salir adelante, ser alguien en la vida y llegar a ser un futbolita profesional. Los entrenadores de las diferentes categorías del Club Vallenato son los encargados de seleccionar a los mejores para que hagan parte del equipo el próximo año. El reporte es bastante positivo, alrededor de 180 jóvenes, en tres categorías, categorías 98, 99, 2000, 2001, 2002 y 2003, 2004, 2005. El proceso de veedurías inició el lunes 4 y se extenderá hasta el miércoles 6 de diciembre. El propósito de esta veeduría, tú sabes que es reconfortar, reforzar lo que nosotros venimos con ese proceso que viene de las inferiores en el Valledupar Fútbol Club. Y buscar nuevos talentos acá, que somos ricos en eso acá en Valledupar. Un total de 200 aspirantes se han presentado hasta el momento. Solo los mejores podrán hacer parte del equipo verde y blanco en 2018. Para el mes de enero, se tiene programada una nueva etapa de veedurías, expresó el profesor Silvestre Chiche Maestre, quien es el líder de esta actividad. ¡Suscríbete al canal!